Nosotros pensaba, yo pensaba ayer, ¿no? Cuando trabajamos este tema en Radio Unibuil, a ver si se podría implementar acá para nosotros. Bueno, no tendríamos noticieros si implementáramos el Viernes Flexible, porque les vamos a comentar de qué se trata más o menos. O podríamos hacerlo con rotación, quizás, pero quedaría en la mitad de los compañeros. Claro. Lo cierto es que el Viernes Flexible es una modalidad que se está implementando por varias empresas de Mendoza que tiene como objetivo el descanso previo, irse un ratito antes el viernes y esto aseguran desde la consultora gestión Consultores que alivia muchísimo la mente del trabajador. ¿Por qué? Porque se pone una meta más corta de tiempo. Te relaja un poco. Claro, se pone una meta más corta de tiempo y se sabe que hay una recompensa antes de que termine la semana, por ejemplo. Sobre un relevo de 82 empresas mendocinas se hizo este estudio y aseguran que los Viernes, que por eso se les llama Viernes Flexible, trabajan entre dos y cuatro horas menos y esto genera, obviamente, doble beneficio. ¿Para quién? Para el empleado. ¿Por qué? Porque se va antes, porque comienza antes su fin de semana, porque también aseguran que el viernes, y que hay muchos estudios internacionales que lo avalan, que es un día menos productivo para el trabajador porque ya está pensando en irse a la casa. Exactamente, y si no, también la otra, para los que trabajan el sábado, por ejemplo, es acumular horas y tomarse un sábado, cuando hay un compañero que lo pueda reemplazar o algo parecido. Y también para la empresa, ¿por qué? Porque a la empresa le conviene tener un empleado productivo en términos de recursos humanos, entonces por esto se otorga el Viernes Flexible. ¿Cuántas empresas de todas las relevadas ya han comenzado a implementarlo? Es un número menor, o no tan menor, pero ha ido incrementando a lo largo del tiempo, porque desde el año 2001, desde Gestión Consultora, están haciendo este tipo de estudios. Ellos aseguran que son un 10% de esas empresas, y que también se multiplican otras empresas que quizás no fueron analizadas, que deciden hacer estos viernes flexibles. ¿En todo el país, Fede? No, en Mendoza, en Mendoza. Este relevo sí hizo en Mendoza, y obviamente es un beneficio, y han notado beneficios en los empleados, y también en la empresa donde, obviamente, se ve una mejora. ¿Qué pasa con Mendoza y los recursos humanos? Porque también hablamos con la gente de, con María Paula Ariet, quien es de Gestión Consultora, y nos dijo que falta mucho por hacer con respecto a los recursos humanos de las empresas. Recordemos que esto del recurso humano tiene mucho que ver con el bienestar del empleado para que su funcionalidad sea mejor. Tenemos dos extremos. Tenemos empresas que quizás, en Argentina y en el mundo, donde trabajan ciertamente cierta cantidad de horas a rajatabla, y otras empresas que quizás trabajan por objetivo, donde el trabajo por objetivo, recordemos que tiene que ver con cumplir una meta, y ya te podés ir a tu casa, te podés demorar ocho, cuatro, dos horas, e inclusive estás cumpliendo con tu trabajo, entonces, por eso lo estarías haciendo bien. Entonces, ¿qué nos dicen desde Gestión Consultora? Que en materia de recursos humanos, falta mucho por hacer en Mendoza, pero vamos en un buen camino, y esto del viernes flexible, que toma a todos los rangos, desde las ordenanzas hasta los gerentes, ha dado muy buenos resultados en las empresas locales.